Los animales son tu debilidad. Imagina hacer prácticas veterinarias en tu localidad mientras estudias un mundo que te apasiona. En Albali Centros de Formación nuestra metodología es bidireccional y activa, con docentes altamente cualificados que te guiarán en todo momento. Este emocionante curso no sólo te ofrece una formación sólida en el ámbito veterinario, sino que también te brinda la posibilidad de hacer prácticas en centros reales del ámbito veterinario. Además, entendemos la importancia de asegurar tu éxito profesional, por lo que contamos con una bolsa de empleo activa que conecta a nuestros graduados con diversas salidas profesionales. Nuestros alumnos han encontrado empleo en clínicas veterinarias de renombre, hospitales para animales, centros de rescate y hasta en zoológicos. La demanda en el sector de la veterinaria sigue en aumento y estamos comprometidos a prepararte para aprovechar estas oportunidades. Lo mejor es que esta formación se adapta a ti y a tu día a día. Nuestra metodología flexible te permite elegir entre clases presenciales, sesiones en línea en tiempo real o acceder a las grabaciones cuando te convenga. Esta versatilidad hace que el curso sea compatible con tu trabajo actual u otras responsabilidades que puedas tener. Es relevante destacar que muchos de nuestros alumnos ya están trabajando mientras estudian. Esto se debe a nuestra metodología que te permite equilibrar tus compromisos existentes con tu formación veterinaria. ¿Preocupado por el coste? No te preocupes. Hemos diseñado este curso para que sea accesible, sin costos de matrícula y con la opción de pagar en cómodas cuotas hasta en 18 meses. Estamos comprometidos a brindarte un valor excepcional. Además, estamos seguros de la calidad de nuestra formación. Si por alguna razón enfrentas dificultades y no logras superar algún módulo del curso, te ofrecemos la oportunidad de repetirlo sin coste adicional hasta que lo apruebes. En Albal y Centros de Formación, nuestros resultados hablan por sí mismos. No esperes más para dar el salto hacia tu futuro en el mundo de la veterinaria. Si los animales son tu pasión y estás listo para una formación de calidad que te brinde oportunidades reales, comunícate con nosotros al 651-5186-86 para obtener más información. Recuerda, una formación sin costes de matrícula, con prácticas reales y bolsa activa de empleo, además de totalmente accesible gracias a sus modalidades online o presencial. Tu camino hacia una emocionante carrera veterinaria comienza aquí. Visita nuestro sitio web e inscríbete hoy mismo. Te esperamos en Albal y Centros de Formación.